Dándoles lo que es Aspera, primero les doy las gracias por haber venido, la bienvenida, la verdad estoy muy contenta de que nos estén apoyando en este momento. Hoy estamos dando comienzo a la jornada de inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. Les presento a Mauricio, Mauricio es papá de Tomás, que después les va a presentar, les va a hablar un poco de Tomi. Y mi nombre es Silvina Alonso, yo soy licenciada en terapia ocupacional y bueno, aquí estamos, dando comienzo. Les contamos un poco, ASDRA es la Asociación Síndrome Down de la República Argentina que fue fundada en el año 88 por mamás y papás de personas con síndrome de Down. La idea es mejorar la calidad de vida de sus hijos, en razón de buscar respuestas, de buscar mejorar la calidad de vida, es que se fundó ASDRA. ¿Qué hacemos? Bien. En ASDRA cumplimos a las familias de las personas con síndrome de Down, a quienes brindamos información, contención y promoción. Información. El día de hoy estamos informando, a través de eventos científicos sobre salud, educación, tiempo libre, trabajo, artículos escritos, biblioteca, tenemos una biblioteca para las mamás que no saben, acá arriba, pueden venir cuando quieran, tenemos una biblioteca también, y a través de la difusión pública, así que a partir de hoy los invito a poder estar viendo la página de ASDRA, así que es www.asdra.org.ar. Bien. La información consideramos que facilita la inclusión. Se me fue la imagen, pero, bueno, está en la imagen muy bonita. Está en la imagen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. Pero, no importa. Bien, brindamos contención a través de grupos de apoyo, apoyo a las personas con síndrome de Down, grupos de papás escucha, grupos de papás viajeros, grupos de abuelos por allá, perdón, no me puse, pero, bueno, a través de la atención de consultas telefónicas y vía mail, como estuvimos comunicando en el sur. Promovemos la inclusión en todos los ámbitos, la inclusión educativa, social y laboral, de las personas con discapacidad intelectual, en general, en particular las personas con síndrome de Down. Promovemos la vida independiente y la calidad de vida. ¿Qué identificamos respecto a la inclusión laboral? Que creo que todos lo identificamos, ¿no? El tema de la falta de la sensibilización, de concientizar, de gestionar acciones y de coordinar esas acciones, que muchas veces existe, pero cada una por su lado y no se llega al fin que uno quiere, que es la inclusión. En consecuencia de esa falta de información, de que las acciones existen, pero no están encontradas, no hay información, aparecen los miedos, los prejuicios, la sobreprotección, falta de compromiso, y lo que vemos es que actualmente continúa estando un paradigma médico hegemónico, que es un paradigma que trata de verlo, que la persona no puede, si no es la capacidad. Entonces, enmarcándonos en nuestra convención, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que, su artículo 27, nos dice que los Estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás. El derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido. Teniendo el interés, cuenta el interés de la persona. No es que vos podés hacer esto, o no, o lo que fuera, pero no tenemos en cuenta tu interés. Bueno, eso no. La idea es que cada persona pueda hacer lo que a él le gusta. Enmarcándonos en esa convención, en el modelo social de la discapacidad, no del médico, no de lo que no puede, sino enfocándonos en que hay que hacer un cambio desde la sociedad. En que la discapacidad existe, pero por más personas, por más sociedad. La sociedad no sabe cómo habilitar para que esa persona pueda ser incluida. ¿Bien? Entonces, tratamos de ver lo que la persona puede, y no lo que no puede. La discapacidad, como les decía, es una construcción social. Este modelo social de la discapacidad nos habla de personas con discapacidad, en situación de discapacidad y con diversidad funcional. ¿Bien? No hablamos de... Usted me fue también otro dibujito. Se ve que no me lo cargo. No importa. No hablamos... Quizás no lo guardan. No, sí, sí. Estaba... No importa. Yo les cuento. Era la señal de prohibido. Prohibido hablar de discapacitado o de especial o personas con capacidades especiales, capacidades diferentes. Al fin y al cabo, todos tenemos capacidades diferentes. Nosotros utilizamos estas denominaciones, estamos siendo excluyentes. Todas tienen una connotación negativa. Por eso hablamos de personas con discapacidad o en situación de discapacidad. Entonces, recordando lo que les dije anteriormente, que promovemos la inclusión en todos los ámbitos, la vida independiente y la calidad de vida, es que nace el programa de inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. En Asdra. Les cuento también acá. Teníamos la foto de Ceci. Ceci es mi compañera de trabajo que estaba en su puesto de trabajo en el centro. El programa de inclusión laboral en Asdra trata de enfocarse en el interés de la persona. Principalmente. La persona la toma en el centro. La persona con discapacidad. Junto a su familia y a su grupo de contención. Cuando hablo de grupo de contención me refiero a los profesionales que están trabajando con esa persona. Porque, por suerte, lo lindo es que se arma un vínculo muy agradable. Esto que escuchaba recién. No dejas a fulana venir a comer a mi casa. Y fulana es la psicopedagoga o la teó de mi hija, de mi hijo. Eso es lo lindo. Entonces, por eso es que la familia, el grupo de contención y la persona con discapacidad tienen que estar en el centro de nuestro programa. Y Asdra, lo que hacemos es nuclear las acciones entre las instituciones que brindan el servicio de capacitación junto con las empresas o los empleadores. Ahora igual les voy a explicar un poco mejor cuál es la idea un poco. Esto que les hablaba antes. Muchas veces pasa que las acciones existen por un lado, por el otro y no se juntan. En Asdra lo que tratamos de hacer es unir, ser el nexo entre esos actores. Entre las personas y las empresas. En cooperación con las instituciones que capacitan, claro, si no nosotros no podemos, ¿bien? Tenemos al equipo Select que hoy son quienes van a estar dándonos una charla, a Day, Cray y muchas otras instituciones que capacitan. La idea es que cooperando con ellos articulamos acciones que facilitan esa inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual. La modalidad adecuada es la modalidad de empleo con apoyo, ¿sí? Porque el apoyo es el puente para habilitar, para contener, para facilitar el tránsito hacia los objetivos de las personas. El apoyo puede ser al joven, a la familia y al sector empresarial. Un apoyo puede ser otra persona, puede ser una adaptación de la tarea, puede ser una adaptación de inmobiliario, ¿sí? A eso hablamos cuando me refiero al apoyo. Y acá viene la parte de que yo hablo mucho, muy rápido, ¿por qué trabajar? ¿Por qué consideran ustedes que está bueno trabajar y es necesario trabajar? ¿Por qué trabajar? ¿Qué les parece? Para que sean un poco más independientes. Para ser independientes. Y para que tengan su propio individuo. Para que sean mejor. Para sentirse mejor. Que sienten útiles. Pero hablemos de ustedes. ¿Por qué trabajar ustedes? Yo soy un poco más independiente. Bien. Carmen, ¿por qué trabajar? Me siento maestra psicóloga. ¿Por qué trabajar? Creo que les hace bien. Nos hace bien. ¿Por qué trabajar, Pablo? Y trabajar porque el trabajo es el disparador de todo el tema que tiene vinculado a la encarcelería. A las personas con la encarcelería. Si uno trabaja, a partir del disparo del trabajo podés plantear el tema del transporte, podés plantear el tema de la capacitación, podés plantear todos los demás temas que son relativos al tema de la encarcelería. ¿Por qué? Por ejemplo, el tema del transporte. Si vos tenés una persona que va a trabajar, vos vas a la empresa y decís, me tiene que poner, me tiene que poner, me tiene que poner transporte. A la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, no sé, pero esta persona tiene que ir a trabajar. Así que usted, al final, tanto, si la obra social, hay que me unidad de transporte, hasta que usted adapte que tiene que dar la facilidad de que el transporte lo lleve a su trabajo. Y fundamentalmente, lo sacamos del asistencialismo y lo empezamos a apurar y no hay mejor manera que la persona no se siente. ¿Por acá, por qué trabajar? En tu caso, ¿por qué trabajar? Para hacerle útil a la sociedad. Para hacerle útil. ¿Por qué trabajamos? Si no le gusta, se realiza, y hay derecho y producto que lo devuelve, ¿no? Ahí va. Bueno, autoestima. Me siento bien, me siento útil. Bueno, ¿por qué trabajar? Ahí va. ¿Por qué es un derecho? Porque todos somos sujetos de derecho, ¿sí? Todos podemos trabajar. Porque nos dignifica a todos, a todos. A la persona con discapacidad, a todos nos dignifica. Porque es enriquecedor para todos. Porque esta es un paso muy importante en el camino de la transición a la adultez. ¿Sí? Acuérdense qué les pasó en su vida antes de empezar a trabajar y después de que empezaran a tener que se sintieran importantes. Creo, ¿no? Porque favorece la calidad de vida. Que me imagino que como papás, abuelos, hermanos, todos queremos calidad de vida para nuestros familiares. Facilita la vida independiente. Esto es lo que nos da miedo, que les debe dar miedo, largarlo, ¿no? pero está bueno. Y es enriquecedor para todos. Cuando hablo de para todos, para mí también. Yo soy compañera de trabajo de Gonzalo, de Cecilia. Y la verdad que a mí me enriquece mucho mi ambiente laboral. Porque siempre están motivados para trabajar. por ese afán que tienen de superación personal. La verdad que siempre vienen de buen humor, con ganas de hacer nuevas tareas, de aprender, porque son puntuales, son constantes. Cuando costo comien, voy a decir todo lo mismo que vos. No digo más nada. Bien. La verdad que Gonzalo me... ¿Cómo lo vendés? Y Ceci, este... Y es que es Alonso. Yo soy Alonso. Es Gonzalo Alonso. Bien. De Alonso, ¿se entiende? Este Alonso nos entendemos. Entonces la idea es que es un derecho, ¿sí? Me da identidad, incrementa mi autoestima, gratificación social, material, esto que me decía la mamá de Pri, que me pudiera comprar el celu, me decía, usted el otro día, que se quiere comprar un celu, pues puede, Tiene la libertad para usar el dinero y lo que yo quiera. Totalmente. Si sientes más mi dependencia. Totalmente. No pedirle más plata a mamá. Rentabilidad social y porque favorece la calidad de vida, la vida independiente, esto de que queremos para todos, ¿no? Tenía una foto tan linda que era Tomás. Y, bien, ahora Mauricio nos va a comentar un poco más a ver su experiencia como papá de Tomás. Tomás tiene cinco años. Cinco. Cinco años. Tiene la vida. No. No. No.